No existe ninguna investigación en México en contra del general Sin Fuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe. Nada. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos, tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera. Sí que es una corte que investiga al cártel de Sinaloa y a García Luna también acusado de proteger al cártel de Sinaloa, pero ¿no estaría como tal vinculada esa carpeta de investigación o todavía no tenemos el dato? Es que no hay información. Hay que esperar a que se dé a conocer hoy en Los Ángeles los motivos de la detención. Se tienen que presentar hoy a las dos y media de la tarde. En el caso de México, nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país de ninguna institución en contra del general Sin Fuegos.